Hola que tal chicos y chicas les hablan Sgamer y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy les enseñaré en mi opinión cuáles son las mejores runas para el campeón Jhin Vale, entonces tenemos como runa principal la runa de la agujería que es desata la destrucción, habilidades de potencia y manipulación de recursos Vale, la runa que es cometa arcano, dañar un campeón con una habilidad desata un cometa que influye de daño en su ubicación Tenemos ahora como runas secundarias, en primer parte anillo de flujo de maná, dice cada 60 segundos se restaurará el costo de maná o energía de la siguiente habilidad que uses Y restaurará un 8% de tu maná o energía faltantes Tenemos la celeridad, otorga 4% de velocidad de movimiento aumentada y añade 8% de tu bonificación de velocidad de movimiento a tu PH o DA, adaptable Vale, tenemos ahora la quemadura, tu siguiente impacto de habilidad prenderá fuego a los campeones, lo que finge 30-60 de bonificación de daño mágico según el nivel después de 1 segundo Vale, tenemos como otras runas, la runa de la precisión, la cual tiene como runas secundarias la runa de triunfo, dice los derribos, restaura un 15% de tu vida faltante y otorga 25 de oro adicional Tenemos el golpe de gracia y finge un 10% más de daño a campeones que tengan menos del 40% de vida Además de los derribos a campeones otorga una bonificación adaptable de 9 de daño de ataque o 15 de poder de habilidad durante 10 segundos Bueno, y estas son las runas que en mi opinión son las mejores que le van al campeón Jim Espero que les haya gustado muchísimo este video, si es así, dale a me gusta, dejarme tu comentario y suscribirte a mi canal para más contenido También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, arroba NSGamer y nos vemos en el próximo video Chau chau